Muy buenos días, Jazmín y Alexa. Así es, altas temperaturas ya a lo que resta de la temporada. Superiores a los 40 grados centígrados también continúan para el día de hoy para algunas zonas del estado de Sinaloa y algunas lluvias con descargas eléctricas en parte del noroeste de la República. Yo no sé si soy yo, cada vez lo siento peor el calorcito, la verdad. A mediodía. A mediodía, muy intenso. A mediodía, pero todavía en las mañanas un ligero fresquito nos queda, como lo menciona Jazmín. Hay que disfrutarlo entonces. Adelante, Marisa. Muchas gracias. Iniciamos con toda la información. Les platico rápidamente que para el día de hoy se esperan algunas precipitaciones con descargas eléctricas y posible granizo para Chihuahua y Durango. Ya lo platicamos, estas altas temperaturas superiores a los 40 grados centígrados continúan el día de hoy para algunas zonas del estado de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero y Michoacán. ¿Cómo despierta la República Mexicana? Es importante conocer las temperaturas al momento. Hay que checar rápidamente el mapa nacional. Al momento, Tijuana, nubosidad. Una temperatura de 14 grados centígrados, condiciones de cielo despejadas para Chihuahua, Durango, Guadalajara. En el sur de la República, Acapulco nos reporta 28 grados centígrados. La misma temperatura para Tuxtla y Mérida y Yucatán. Nos concentramos en parte en el estado de Sinaloa, en parte en el estado de Sonora para conocer también el termómetro al momento en los diferentes sectores. Comenzando con el puerto de Mazatlán, veamos este fin de semana, despertamos con 19 grados, una condición de cielo parcialmente nublada, la humedad que nos marca el 70%, la temperatura máxima superior a los 30 grados centígrados. 32 nos marca el termómetro, a mediodía cambia un poco la condición de cielo, mayormente soleado, sin presencia de lluvia y por la noche 22 grados centígrados. Nuestra actualización también en la capital sinaloense, en Culiacán, rápidamente en nuestro viaje despertamos con 21 grados, una mañana parcialmente nublada, la humedad al 30%, la temperatura máxima a los 36, con una sensación térmica de 38, a mediodía cielos despejados, únicamente una ligera capa de actividad nubosa, nos esperan precipitaciones y por la noche la temperatura nos vuelve a reportar los 21. En el sector de Huamuchil, como iniciamos también este viernes con 20 grados, una mañana parcialmente nublada, la humedad al 30%, la temperatura máxima nos reporta los 33. A mediodía cambia un poco la condición de cielo, mayormente soleado, no hay pronóstico de lluvia y por la noche el termómetro nos marca los 20. Nuestro viaje por el sector de Guasave, rápidamente, al momento 18 grados, una condición de cielo despejada, mayormente soleada, la humedad al 60%, la temperatura máxima a los 31. A mediodía no se espera una condición de cielo, mayormente nublada, a pesar de esta nubosidad no hay pronóstico de lluvia y por la noche el termómetro nos vuelve a reportar los 18. En el norte del estado de Sinaloa, en Los Mochis, es importante conocer también el pronóstico del tiempo para de esta manera organizar muy bien nuestras actividades este fin de semana y tomar en cuenta la información del clima. Al momento tenemos 19 grados, escasa nubosidad, la humedad al 45%, la temperatura máxima a los 27. A mediodía cambia un poquito la condición de cielo, mayormente soleado, únicamente una ligera capa de actividad nubosa, no hay presencia de lluvia y por la noche 18 grados centígrados. En el estado de Sonora, en Abujoa, ya platicábamos de estas altas temperaturas días pasados, al momento despertamos con 17 grados, una condición de cielo despejada, la humedad que nos marca el 50%, la temperatura máxima a los 32. A mediodía tenemos escasa nubosidad, pero no hay pronóstico de lluvia y por la noche 18 grados centígrados. En el sector de Ciudad Obregón, rápidamente nuestra actualización para conocer el pronóstico del tiempo. Tenemos 17 grados esta mañana, una condición de cielo parcialmente nublada, la humedad al 30%, la temperatura máxima a los 34 grados centígrados. A mediodía continúa nubosidad, no hay presencia de lluvia y por la noche 19 grados centígrados. En Guaymas, veamos también el termómetro. Al momento nos marca 25 grados, una condición de cielo parcialmente nublada, la humedad al 45%, la temperatura máxima a los 31. A mediodía nos espera una condición de cielo mayormente nublada, pero no hay presencia de lluvia y por la noche 23 grados centígrados. Por último, nuestra actualización en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo. Al momento tenemos 25 grados, una condición de cielo despejada mayormente soleada, la humedad al 32%, la temperatura máxima a los 36. A mediodía cambia la condición de cielo mayormente nublado, no hay pronóstico de lluvia y por la noche la temperatura baja hasta reportar los 21. Jazmín Alexa, hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. Gracias. 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 Gracias.